Asgard, la orgullosa y deslumbrante joya de los nueve mundos. Desde que el padre de todos abrió su ojo marchito, los asgardianos se han alzado desafiantes ante la cólera de sus enemigos. Pero la cólera es una espada de frágil hoja, y esos enemigos aún no han logrado nada. Quizás necesiten un plan mejor. Un plan astuto, lleno de argocias, y por supuesto, un plan que tenga en cuenta al padre de todos. El poderoso Odín, señor de Asgard. Si él cayera, los nueve mundos se precipitarían en el caos. Pero está bien protegido. Alguien tendría que abrir las pesadas puertas de Asgard, más allá del puente arcoiris. Ese plan debería contar con una manera de neutralizar al siempre vigilante Heimdall. Ha velado por el bienestar de Asgard largo tiempo. Pero jamás se esperaría esto. Hoy no. Están atacando a Asgard. Debe de tratarse de un plan. Debe de tratarse de un plan. ¡No! ¡Gracias! 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 Jotun, ¿cómo han conseguido evitar a Handal en las puertas? No importa, lo pagará igualmente Ve hasta el Galahorn y avisa a la ciudad Muy bien, no bajes la guardia, Sif Claro, me reuniré contigo, pero ahora vete ¡Jotun, la batalla! 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 ¡Ah! ¡Ah! Siente el fluido. ¡Ah! ¡Ah!